¿Cómo se va a faltar el pecho? ¿Está planteando un vídeo? ¿Me va a empezar? Vale, don Rafa. Me da la impresión que fregaba el gol para baltear la interrelación. O de lanzarse, porque ya falta tú. O de toque no un papel, se decidió por la segunda y estaba cerca. Pero fíjense que el gol de este piso es por el lado. Por el lado, el gol de la pilota, y la arranca, el gol de la mancha, así que de forma vertical, de gato el balón. A mí me parece que luce, y es ahí donde el balcado va a funcionar muy bien, pero es una, de manera un poquito más larga, para poderle ganar por el espacio. Pero la verdad, es que va apareciendo rodeador. Hay que jugar limpio, juega, limpio, la gusana, que disfruta de una sexualidad plena, y cita tu familia, o se expresen estas en salud sexual y reproductiva. Y en esta parte de la tarjeta amarilla para siempre. Se lo llevó el jefe, esa marca de Bolivia. O con las tarjetas a todos lados, porque de nosotros la razón es que nos podemos dar mucho el error de eso. ¡No aceptaba! ¡No sé! ¡No vemos! ¡Gracias!